Bienvenidos y muchas gracias por asistir esta mañana en el Palacio, licenciado Butrón, a la exposición que lleva como título Fernando III y su reinado. Inauguramos esta exposición sobre un personaje histórico, querido senador, perdóname, no te había visto, Miguel Ángel Cortés, un personaje histórico que ha tenido mucho que ver con la historia, con el pasado y con el presente de Castilla y León. Celebramos el octavo centenario de la proclamación como rey de Castilla de Fernando III. Fernando III, el santo reunificador de Castilla y León, originó la tendencia a la unidad nacional y a la concordia, gracias a la paz que logró con el resto de los reinos cristianos peninsulares y a su habilidad para conservar las estructuras sociales existentes en la época y para promover la justicia. Trascendental en esa incipiente unidad fue sin lugar a dudas el hecho de que durante su reinado fueran reconquistadas casi toda Andalucía y Murcia. Huellas de sus victorias fueron las catedrales de Burgos, Toledo, León, Osuna y Palencia. Y el rey recobró para la cristiandad la mezquita de Córdoba y la de Sevilla, hoy actual catedral. Fernando III tuvo mucho que ver en la construcción de Castilla y León como comunidad y, en consecuencia, también en la configuración de España. Prestó atención a cuantas iniciativas pudieran contribuir al engrandecimiento y unidad de sus reinados. Y fue él quien se interesó de forma activa por la codificación de nuestro derecho e instauró el idioma castellano como lengua oficial de las leyes y documentos públicos en sustitución del latín. Fernando III impulsó la Universidad de Salamanca y con él podemos decir que se inició una época de esplendor cultural que culminaría bajo el reinado de su hijo Alfonso X el Sabio. Fernando III, el sabio, el santo, fallecido en 1252, fue un monarca verdaderamente comprometido con su tiempo, pero además la institución real no fue solo un obstáculo para su santidad, sino que fue, en cierta medida, el medio para alcanzarla. Se le reconoce como un rey severo y magnánimo, enérgico y clemente, audaz y paciente, austero y penitente. Quiero hacer una segunda reflexión con motivo de esta exposición que hoy nos convoca. Quisiera señalar que esta conmemoración del octavo centenario de la coronación de Fernando III como rey de Castilla es un acontecimiento que forma parte de un proyecto cultural mucho más amplio en el que fomentamos y potenciamos la cultura y la historia de Castilla y León en su conjunto y en esta ocasión, de forma particular, nuestro patrimonio documental. Esta exposición forma parte de un proyecto cultural en el que juegan un papel trascendental nuestros nueve archivos históricos provinciales y este archivo general de Castilla y León. Ellos son, además de los grandes custodios de nuestro patrimonio documental, importantes centros culturales en la necesaria tarea que nos convoca de divulgación de nuestro patrimonio. Y prueba de ello es que en esta exposición se puede contemplar parte de nuestro magnífico patrimonio documental cuya protección y promoción son una de las líneas de trabajo de la Consejería de Cultura y Turismo. En concreto, hoy podremos observar originales o copias que tienen su origen o están custodiados en los archivos provinciales de Burgos, Zamora y Valladolid y en los archivos municipales de Burgos, León, Segovia y Villalón de Campos. También es prueba de esta labor en los archivos que los nueve archivos históricos provinciales se exhiben actualmente en muestras sobre la llegada a Castilla de Carlos I, que también conmemoramos este año. En definitiva, la trascendencia que para la cultura, la historia y el patrimonio tienen los archivos nos ha llevado a poner en marcha el procedimiento para la aprobación del cuarto plan de intervención en el Patrimonio Documental de Castilla y León 2017-2020. Además, como les decía, la muestra, Fernando III y su reinado, también forma parte de un proyecto cultural más amplio en el que tiene importancia el apoyo de la Junta de Castilla y León a las conmemoraciones culturales y, en concreto, el proyecto que hemos denominado Tronos que comparten historia y presente. En él, tenemos previsto también la conmemoración de los 500 años de la llegada del futuro Carlos V a Castilla y León proclamado en Valladolid en febrero de 1518. Esta exposición, como acto de reconocimiento de Fernando III y los valores que representa, forma parte de este proyecto, el programa Tronos, de un conjunto de actividades que, en concreto, ensalzan la figura del rey santo en las villas de Autillo de Campos, Palencia y en Valladolid dentro del programa de actividades culturales, turísticas y patrimoniales en torno a la figura de Fernando III, congreso internacional, conferencias divulgativas, concierto, acciones turísticas promocionales. Queridos amigos, la exposición que hoy inauguramos nos acercará al reinado de Fernando III, así como a la trascendencia que, en los campos de la política, el derecho, la cultura, la milicia, el arte, tuvo la figura de este ejemplar monarca medieval. En esta exposición se exhiben una cuidada selección de documentos, tanto originales del propio monarca como de su entorno, desde el Fuero de Castro Verde o el propio Fuero de León, hasta los documentos originales de la época o confirmaciones de los reyes posteriores, concediendo privilegios a diversas villas y concejos del reino, pasando por los relacionados con su canonización en 1671. La exposición, como podrán observar, se ha planteado desde una perspectiva didáctica, de manera que, además de contemplar documentos originales, el visitante tiene la posibilidad de introducirse en el contexto histórico del reinado de Fernando III, a través de textos explicativos de distintas imágenes que ilustran de una forma muy visual la importancia, la vida de este personaje fundamental en la historia de Castilla y León. Tiene un marcado carácter divulgativo orientada a todo tipo de público y, de forma especial, a las visitas escolares. Y, posteriormente, esta exposición, a través del programa La Carta, visitará distintas localidades de Castilla y León tras iniciar su recorrido en la localidad de Autillo de Campos. Y ya finalizo mi intervención invitándoles a disfrutar de esta magnífica exposición. No sin antes agradecer el magnífico trabajo que desarrollan los archiveros, sus profesionales, y sin los archivos no tendríamos, sin lugar a dudas, la memoria de aquellos reinados que estamos conmemorando. Gracias a todo el personal de los archivos de la comunidad por su trabajo y hoy, en especial, si me permiten, a los trabajadores de este Archivo General de Castilla y León. Y, por último, agradecer de forma especial al Comité Científico y Académico formado por especialistas de cuatro universidades públicas de Castilla y León, a quienes hoy nos acompañan, Emiliano González, Félix Llorente y Carlos Merchan. También se suma a su trabajo Margarita Torres Sevilla. Gracias por vuestro magnífico y por vuestro riguroso trabajo en esta remembranza de nuestra historia. Gracias también a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.